Ya sabéis que me encanta reciclar botellas, por eso botella que cae en mis manos, botellas que convierto en una bonita obra de arte. Hola, bienvenidos, yo soy Marivi González y esto es El Rincón de Ángela. Después de haber limpiado la botella muy bien para quitar los restos de la etiqueta, vamos a pintarla con gesso o imprimación. El gesso lo que hace es que podamos aplicar cualquier tipo de producto sobre el cristal. De esta forma, digamos que agarra mejor la pintura. Pintamos toda la botella con gesso y la dejamos secar. Como veis, estoy utilizando una esponja para aplicar la pintura, ya que de esta forma que crea como una especie de textura rugosa que me gusta mucho. Con el pincel, a veces quedan marcas del pincel y no queda tan pulido. En este trabajo os voy a enseñar cómo integrar una servilleta con el fondo de color. Entonces, vamos a utilizar esta bonita servilleta que tiene un fondo verde menta clarito. Para decorar la botella, vamos a utilizar una servilleta. Le quito las dos capas blancas de detrás y con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando las flores que tiene la servilleta. Voy recortando las flores, pero como veis, no van recortadas al borde, sino que voy dejando parte del fondo turquesa alrededor. De esta forma vamos a recortar las flores que necesitamos para decorar la botella. Como os he dicho, con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando y rompiendo la servilleta por la zona donde me interesa. Si cortásemos con una tijera, luego a la hora de integrarlo en el trabajo se nota más lo que es la servilleta. Con esta forma de recortarla, los pelitos que quedan en el borde hacen que se integre con el trabajo. Ya tenemos el gesso seco y la servilleta preparada. Ahora vamos a utilizar pegamento para decupás y lo vamos a aplicar sobre la servilleta. Muy suavemente, sin apretar el pincel, con un pincel ancho y plano y aplicando el pegamento desde arriba de la servilleta y voy bajando hacia abajo. Esto lo hago porque la servilleta en esa zona tiene curvatura, entonces tengo que ir adaptando a la servilleta para que no me salgan muchas arrugas. Voy aprovechando la curvatura para ir haciendo pequeños pliegues con el pincel y que la servilleta quede perfecta. De esta forma vamos a ir pegando la servilleta en la botella. Vamos a ir trocito por trocito aplicando el pegamento desde arriba. Empezamos a pegar la servilleta por la parte de arriba y vamos bajando para que no nos hagan muchas arrugas. También es importante que no apretemos el pincel. Con el pincel muy suavemente cargado de pegamento para que no se rompa la servilleta. Una vez tengamos todos los trozos de servilleta pegados en la botella, vamos a dejarla secar. Como podéis ver, nos quedan huecos entre un trozo y otro de la servilleta. Entonces tenemos que buscar un color de pintura acrílica lo más parecido al fondo de la servilleta. En este caso es turquesa. Como veis es un poco más claro que el que tiene la servilleta de fondo. Así que lo que voy a hacer es ir pegándome con la pintura al borde de las flores. De esta forma va a quedar integradas las flores y el fondo de la servilleta y lo que es la parte blanca de la botella. Todo va a quedar con el mismo color. Ya os digo, tenéis que buscar el color lo más parecido posible. En este caso era más oscuro que no he conseguido sacar lo idéntico. Así que vamos a bordear todas las flores con la pintura. Ya se ha secado la pintura. Como podéis ver ha quedado precioso y ahora para sellar el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz. Yo voy a utilizar barniz satinado porque le da un pequeño toque de brillo. No llega a ser muy brillante pero le da un pequeño toque de brillo. El barniz puedes utilizar el que más te guste. Barniz mate si no quieres que la botella tenga ningún tipo de brillo. Simplemente para proteger la pintura y proteger el decoupage. Barniz satinado que es el que tiene un poquito de brillo, no mucho. Barniz brillante que si ya tiene brillo y el barniz súper brillante o maxi o como queráis llamarlo que ya da un brillo digamos brillo cerámico. Para terminar el trabajo voy a pegar esta cinta de brillantitos en la parte de arriba de la botella. Podéis utilizar lazos, cadenitas, perlas, lo que tengáis por casa. Yo tengo esta cinta de brillantitos que me encanta así que con ella voy a tapar el tapón. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Un trabajo precioso, muy fácil y seguro seguro que te va a encantar. Bueno como siempre espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario, dale like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales ya que así me ayudas a que el canal siga creciendo. Y nada más me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!